La vida que te conozco Y me aborreando tu cuerpo Y me aborreando tu amor Siempre seré Entregando tu beso de amor Pero nunca llegaré en la gira Y me aborreando tu corazón Siempre seré La caldura que despierta en tu patio Sin llegar al mar a la mañana y el tío Que se me va tirando de mi amor Siempre seré Mira que me dan menos de cerca Ese soy yo Siempre Cierra la lluvia Que va Siempre seré Pero siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre En el año que viene estar conmigo Yo me desvelo Siempre seré Soy la profunda Manuela Y toma las ojos Es que te quiere Es que te amas Es que te amas Soy Dios Ponga la mano arriba Ponga la mano arriba Un Dos Tres Un Pon la mano arriba Vaya las mujeres ¡Ale, ale, 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 a Resultarán para mí y yo seré para ti. Siempre, como se puede ver la vida viviente por este riesgo que senté. Siempre seré, tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida. Sí, yo soy el hombre que no me abría. Siempre seré, tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida. Siempre, como se puede ver la vida viviente por este riesgo que senté. Siempre, como se puede ver la vida viviente por este riesgo que senté. Siempre, como se puede ver la vida viviente por este riesgo que senté. Aquí, como se puede ver la vida viviente por este riesgo que senté. ¡Gracias!